¿Qué mapa es este? No lo conozco. ¿No es el de donde están los aviones? ¿What? ¿Dominio de francotiradores? ¿Esto es posible? ¡What the fuck! Eh, yo aquí me quedo defendiendo Bravo. A eso se le llama estrategia. Ni lo dejaron respirar. Vaya, aquí hay gente muy mala. No manches, loco. Esto es abusivo. Oh, estoy recargando, aguantame. Ah, viejo. Ni se asuman. Lo desintegré. Eso no debió haber pasado. Ah, ese sniper está muy lento. Toma. Pensó que me iba a hacer la épica. Pues no. Misiela, no. Hoy no. El destino no está de tu lado. Están tomando alfa. Ah, por la derecha. Perdemos Charlie. No, Charlie, no. Tomando Bravo. Charlie asegurado. Uy, me lo quitó y eso iba para la cabeza. A ver, aguantame. No me había dado cuenta que tengo una baja de rachas. Pero necesito un espacio al aire libre para que caiga. Cae, cae, cae. No. Maldita sea. ¡Maldición! Qué feo este mapa. Bueno, no creo que le haya dado algo bueno. Continuamos. Te vi. Perro. Perrillo. Mancha, es que buen spot tengo aquí. Caqué toda mi racha. O sea. Hijo de la vida. ¡Maldición! Saqué mi helicóptero, joven. No manches. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo guasheó eso? Qué buena defensa. Uy, aquí está mi rachito. Otro helicóptero. Dos helicópteros en una sola partida. Ya valieron más. Voy a hacer... Sí, me levanto. No manches. Tremenda. Estuvo chida, eh. Estuvo... Chida, chida. Dos helicópteros en una partida No manches Que abuso es eso No, esto fue un abuso